En el marco de la celebración del Día de la Mujer, este jueves, la presidenta honoraria del Sistema DIV Municipal, doctora Laura Marina Escobar, encabeza un desfile en la que participaron funcionarias mujeres y de la sociedad civil, así como alumnas de instituciones educativas del municipio. La marcha se realizó por las principales calles de la ciudad y se utilizaron pañuelos color morado y silbatos. Se realizaron recomendaciones a los habitantes sobre qué hacer al escuchar el silbato y cuándo utilizarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!